...un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy, es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. ¿Y qué se puede decir Fernando? Realmente se ha cansado de hacer goles, pero no ha alcanzado para que el equipo ganara. Estará un poquito bajoneado, pero ¿qué se puede hacer? Ahí está Mario, obviamente hay dos rostros después de este... ...que se puede hacer goles, pero ¿qué se puede hacer? Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Van de nuevo contra el Glitch. Ocasión del espote. ¡Gol! ¡Goloso! Con este ataque que es tan peligroso, y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede funcionar. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Con este gol Mario... Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Gol! 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 ¡Le pega Benzema! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azar! ¡Enorme pelota! ¡Se va derecho al arco! ¡Gol! ¡Y llegó! ¡Es increíble cómo le están dando! Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. ¡Gol! ¡Ahí lleva la pelota Figo! ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Gol! 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 ¡Lan! ¡Está a punto de anotar bien en el mano a mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!